¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Llegaron los Vipers! ¡Le damos la bienvenida a la serpiente emplumada! ¡Toxin! ¡Y el maniaco de la lucha libre profesional! ¡Látigo! ¡Aquí están los Vipers! ¡Látigo! 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 Su nombre ha sonado en el extranjero, representando a México con orgullo! ¡Una figura que ha cambiado la metamorfosis de este gladiador! ¡Ahora lo ha llevado hacia un lado completamente rudo! ¡Hacia un lado completamente demoníaco! ¡Señoras y señores! ¡Hoy siendo la suma perfecta para los Vipers! ¡Esta es la bienvenida que le damos a... ¡Flamitas! 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 Ciudad Madero. No se asusten si su mundo se cambia de color a verde. Y eso cada vez se ha convertido en algo mucho más normal. Porque aquí está con su inseparable compañera La Yesca para esta batalla Así es el arribo de un gladiador que llega Desde Culiacán, Sinaloa Para todo el mundo que está en este color verde Sin pariente, simple y sencillamente No hay ambiente ¡Míster Iguana! Verlos en acción Es saber lo que es la lucha aérea Este es el arribo para una sociedad Que ha dado grandes frotos Que ha convertido a gladiadores en auténticas estrellas Dentro de la lucha libre profesional Señoras y señores, en primera instancia Le damos la llegada al papá león ¡El amo del aire! ¡Míster Iguana! ¡Míster Iguana! ¡Míster Iguana! Y acompañado por el momento de la magia El dragón con corazón de oro ¡Otamón! ¡Junior! ¡Han llegado los silencios del aire! En nuestro siguiente encuentro Lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo Como referee para esta contienda ¡El hijo de mentirantes! ¡Míster Iguana! ¡Míster Iguana! ¡Míster Iguana! ¡Míster Iguana! ¡Míster Iguana! ¡Míster Iguana! ¡Vámonos! ¡Y esto comenzó apagando fuego, mi querido Guillén! Oiga que suma la de Flamita con estos Vipers Y ahí está también el arribo por parte de Mr. Six Jr. Y la persecución que está teniendo sobre Toxin Y cayó en la trampa ¡Miren esto! ¡Y ahí está el látigo! ¡El bloqueo! ¡Oh! ¡Auch! ¡Sumados con mucha fortaleza! Y ahora utilizando Muy bien esas estacas hacia afuera del encordado Toxin te sorprende desde cualquier ángulo Y ahora es Flamita en contra de Octagon Jr. ¡Qué tremendo luchador este Flamita! Mucho tiempo en Japón con Dragon Gate Mucho tiempo también en los Estados Unidos con Ring of Honor Y ahora teniendo la posibilidad ¡Oh! ¡Qué derechazo con ese cruzado de mano derecha! Ahora utilizando la quebradora Y además con las patadas directas sobre el rostro de Protagon Jr. Ninguno de estos luchadores es fácil de vencer Ahí está el hombre verde, Mr. Iguana Hace su arribo oficialmente ¡Con la yazca! Trata de hacerse muy fuerte Mr. Iguana Pero la verdad es que va a ser complicado ¡Oh! El primer descanso se lo llevó Toxin Descanso también para látigo Patada de Flamita El hombre verde, problema Tenga freno, tiro, disparado, Flamita Y ahora dejándolo sobre el segundo esquinero Buscando la C-19 Pero ya se había agachado Mr. Iguana Demostrando la inteligencia que tiene ¡Oh! Es como si Flamita estuviera al 100% conectado con estos Vipers Lo tienen en todo lo alto Al hombre verde Y desde ahí una variante de un driver Un gasotón difícil Le bloquean a Hijo del Tirante Le piden un poco de tiempo fuera ¿Por qué se molesta a la gente cuando presentamos al Hijo del Tirante? Porque le echas tan salsa en los tacos Que la gente sabe que estás ayudando A un sinvergüenza que hasta su propio padre se avergüenza de él El problema es con el Tirante, no con el hijo No vas a ir al cielo, Liguiente Lo estoy diciendo No vas a ir al cielo Está encontrando otra vez ahí Flamita afuera Para dejar del camino a los jinetes del aire ¡Oh! Y ahora también un batazo a la boca del estómago Que le dejaron también a Mr. Iguana Algo ha pasado en la mente maquiavélica del látigo Que ahora está hecho un desalmado Si antes lo era, ahora un súper desalmado Oye, tienen a Mr. Iguana por un lado Y por el otro lado Toxin Encargándose de la Yesca En muy malas condiciones con todo Y la Yesca No, 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 no se atreva No se atreva Señor Toxin, ¿qué va a hacer usted? Oye, van a levantar ¡Ay, no! ¡No! ¡La sacó del parque! ¡El señor bandero de cuadrangular! ¡Qué bueno que un aficionado la agarró! ¡En la primera fila! Oye, van a ir para el otro lado ¡No! Por poco le tumba la cabeza Al hijo de Tirantes Eso hubiera sido muy grave A los Vipers y a Flamita No los quieren para nada Mr. Iguana está en un sufrimiento constante En esta contienda ¡Auch! Machetazo que ya le dejaron sobre el pecho Ahí a Mr. Iguana Y Flamita diciéndole a la gente Yo soy con el dedo Número uno ¿Eso estaba diciendo? Sí, number one Flamita number one Lo escuché En la mitad de inglés Ahí está en español En muy mal estado ha quedado Mr. Iguana con esas patadas No han dejado hacer nada Ni al Papá León Ni tampoco al Dragón Dorado Y allá va ¡Miren esto! Y ahora mandó A la Yesca ¡Pasada que le aplica a los Vipers! Causando la equivocación En este momento Mr. Iguana Y semi-tijeras Disparan A Flamita ¡Va la carga! ¡Viste en Junior! ¡Wow! ¡Precioso tornillo Toxin! ¡Doble giro! ¡Ahora también va Mr. Iguana por encima! ¡Bum! ¡Atrapó a la Yesca Y cayendo con todo sobre el látigo! ¡Va la cañón! ¡Bum! 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 Y falta uno más Y es Octagon Junior Pero antes se lleva la patada de Toxin Y va para afuera del encordado Y cuidado con lo que puede hacer Pero ahí está la persecución ¡Súper patada sobre el rostro! Levantan a Toxin Y ahora es Octagon Junior Cuidado Porque la amenaza es latente Mortal hacia Raúl ¡Brutal! ¡Brutal! Y Octagon Junior se la rifó Guillén Pudo haberse sido lastimado también Increíble el Mortal Así es como ha quedado Toxin Se duele de las costillas después del impacto Fue del lado el impacto Y fue el lado de las costillas El que machucó el golpe Y en el momento de la caída Una inercia Que dobla la velocidad ¡Látigo se luce! ¡Mrs. Jr. en problemas! ¡El malvado látigo! ¡De los Vipers! ¡Haciendo de la suya! Hacia las cuerdas Ahí el tres sorteo Que está teniendo este gladiador Y ahora de esta manera Va con el impulso ¡Mrs. Jr.! ¡Sobre las cuerdas! Y así la manera Como está quedando En pie de guerra ¡Ahora sí! ¡Miren esto! ¡Trepando a mundos! ¡Semitijera! ¡A la lona! ¡El látigo! ¡No viene Mr. Jr. ¡La concluyera! ¡Dímelo, Guillén! Escala sobre la segunda Patada que le aplican Sobre la cabeza Y para allá va Mr. Jr. ¡El jinete del aire De la segunda! ¡Oye! ¡Está loco! La segunda cuerda Y ahora el resorteo Con esa matemática Pero ya lo sacan Hacia afuera del encordado ¡Auch! La patada fue peligrosa La parte posterior De la cabeza A la chilena Si fuera de fútbol Y otra vez Con ese doble tornillo La manera como controla Mr. Jr. Pero ahí está Flamita Y tú lo señalaste Ese cambio drástico En su personalidad De un luchador técnico Amado Ahora un diabólico Transformado Totalmente En Flamita Se cansó De los aplausos Y mostrando Esta imagen Endemoniada Y ella va para el otro lado Por encima De Mrs. Jr. Y ahí está la agilidad Que también tiene este gladiador La patada La boquita De la Donde está la canastita De los parques Para carga La patada de Mrs. Jr. Buena manera de frenar Y para allá va sobre las cuerdas ¡Auch! ¡El cortito! El antebrazo Sobre el rostro Y ahora es Flamita Con este doble tirante Y como frena Esta es la fortaleza De Flamita ¡Auch! ¿Por qué me lo llevo? Ahí está la cuenta ¡Auch! ¡Por poquito! Se dispara Tengon Jr. ¡Detiene el control! Mira Te voy a decir algo Octagon Jr. Se la jugó En el tope Hacia afuera Pero ahora Si se le quitaba A su oponente Se partía La mitad ¿Sabes? Ahí se va sobre las cuerdas Movimiento peligroso Ahora sí Conectando El 6-19 En corto Por parte de Flamita ¡Peligro! 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 Va para el otro lado Pero también El impulso a la segunda A la tercera El tornillo Que consigue Tengon Jr. A la carga El público está en la entrega Va sobre Flamita No dispara Nadie en casa Hacia afuera Otra patada más Acertando a la espalda De su rival Y ahora sí A la tercera Buenas las pinzas Oye como si fuera De velcro Se lo llevó A la mala Rilet y quebramora Partiendo el no De espalda de Flamita En algunos países Vuelta al mundo Ejecutada perfectamente Otago Jr. Busca vuelo Y las patadas Se la metieron Directamente En el rostro A Flamita El ataque que tienen Y por eso Son fuertes Los jinetes del aire Porque pueden sacar Este tipo de recursos ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Oh! Como gira el cuerpo Y que corta diamantes Si no regresa Toxin era todo Para Flamita Toxin le echó veneno A esa patada Sacó la cara Por Flamita Estaba en las garras De Otago Jr. El bloqueo ¡La batalla! Para allá va La serpiente emplumada Pero también regresando De esta manera Como levanta Desnucadora Que le están aplicando Al hombre de la magia Va la carga Ahí está el lance Viene el giro ¡Ahí viene! ¡Miren esto! El venenoso Toxin con las patadas De la segunda cuerda Y ahora también Sobre la espalda Encontrando el enganche Para su rival ¡Dispara! Lo mandan sobre las cuerdas El golpe que está sufriendo En la espalda Viene Semillegüita Busca al hombre verde Ahí está en el centro ¡La batalla! Difícil Pero vendrá con el castillo ¡Miren esto! El driver que lo manda Sobre su propio compañero Ya lo tiene en la cobertura ¡Uno, dos! Y el driver se convierte También en un semi bombazo O un centón bombazo Como quieran llamarlo Momento complicado Para cada uno de las tres Se han castigado con todo En esta batalla ¡Qué tope! ¿Qué ha logrado? Mister Iguana ¡Va por el segundo! Busca distancia ¡Viene! ¡Ay, ay, ay! Venía con el tope de frente Lo frenó el venenoso Toxin Buena manera de telegrafiarnos Y ahí está el giro completo ¡Ya lo tiene atrapado! ¡Es un hombre que domina el jiu-jitsu! ¡Brasileño! Y cómo lo manda directamente Sobre la lona Ya no tenía la cobertura Y antes Oye ese golpe Se escuchó de aquí No hasta Tampico Le sacó el sudor Del golpetazo Se escuchó hasta la caja De Mister Iguana Y la gente aquí En Ciudad Madero Se lo gozó Ya lo envían Sobre la esquina Y para allá va Mister Iguana Pero también en esa Forma de escalar Baze Metiéndose con las piernas Directo Y para allá va el maniaco Con ese rodillazo Directo Sobre la esquina Y le abre la puerta A Flamita Que dispara Sobre Bisciscin Jr También el látigo Sobre Octagon Jr Se van a Glorian Después de esta labor Completamente ruda Que están teniendo Estos gladiadores En peligro Peligro Octagon Jr El odio para Flamita El odio para Látigo Allá va Apoyándolo a su compañero Le sacó de bandera Buena respuesta Con la patada Sobre la cabeza Van a carga de nuevo Octagon Jr Miren esto también Mister Jr Sobre la esquina Mandaron y cuidado Ahí está Octagon Más el impacto Con el driver De Octagon Jr Contra la lola Están mandando Flamita A la carga Escarita al cielo Mister Jr A punto de despegar Oye y están también Sumándose Mister Iguana En todo lo alto Peligro ¿Será que pueda combinarse Doble plancha Póngase Blo de los dobles 450 grados La cuenta Dos Y por poquito A punto de terminar Mister Iguana Utilizado todo en el arsenal Para vencer a sus rivales Estas son las luchas Que el público Nosotros los narradores Nos gozamos En ser parte De esta noche De tremendas luchas Que resistencia De los rudos A Chalino Driver A la doble plancha De 450 grados Al póngase verde Y ahora dejándolo Y ahora dejándolo ahí Sobre La tercera esquina Los golpes De Octagon Jr Tratando de minar La resistencia física De un luchador muy fuerte Como lo es Flamita Pero ya también Lo está tomando De esta manera La látigo La quebradora en todo lo alto Con estragulación directa Y luego Descosa cara invertido Ya lo tiene La cobertura La cuenta del hijo de tirantes Tuve la oportunidad De ver a Flamita Previamente esta función Y quería aplicar Esa doble Esa lanza Toxin Es venenoso En la tercera puerta Está de regreso También Mr. Iguana También Mr. Iguana Allá va Mr. Iguana Allá va Mr. Iguana Con estas tijeras Matando Hacia afuera del encordado A látigo Los técnicos Recuperando terreno Octagon Jr Está de pie Entre los dos Quieren controlar a Toxin Y van con esos golpes Sobre la espalda Y ahora es Mr. Iguana Listo por encima Impresionante La manera de caer Sobre la mitad ¡Qué locura! Los talos Y afuera del encordado De Mr. Iguana Es un látigo ¡Brutón! 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 Y arriba Está este gladiador Octagon Jr En contra de Toxin ¡Peligro! ¡Dímelo que hay! Difícil el momento Llegando hasta la tercera Mucho cuidado Con lo que pueda pasar Ahí está El momento De la magia del dragón ¡Qué caída! ¡Increíble lo que acaba de hacer! ¡Una, dos, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Fuera! ¡La victoria! Para Octagon Jr Mr. Seed Jr Y Mr. Iguana ¡Qué movimiento final! ¡Qué impacto! Y esto Va a terminar Mucho cuidado Está llegando La parte negra ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En medio de la pieza Y ya sabemos Sobre quién van Sobre Mr. Iguana Y le van a arrancar Esta máscara ¡Peligro! Oye, también Le quieren romper La playera Pero quieren terminar Con este gladiador Después de una tremenda victoria Miren cómo están dejando Las patadas Ya le rascan La máscara Mr. Seed Jr Humillado aquí Por estos malvados rudos Esto simple y sencillamente No se olvida Vamos a escuchar Qué es lo que tiene que decir Argelio Esto Esto Te va a seguir pasando Por no aceptar Una lucha Entre tú y yo Perro muerto de hambre Miren esto Miren esto Esto es odio Esto es odio Esto es una locura Por si no he escuchado bien Le dijo perro muerto de hambre ¡Wow! Y los castigos Que están arriba Y Mr. Seed Jr Que no hay quien Lo pueda rescatar Dejaron fuera Sus compañeros Los Vipers Ya se han ido Y grábense esto Ciudad Madero Desde ahora en adelante Esto les va a pasar A todas las lagartijas Este mensaje va para ti Rata de agujero Que me estás escuchando Ahí no estás O debería de llamarte Enano está De ahora en adelante La verdadera muerte Ha llegado A triple A Una amenaza Mi querido Guillén Y el precio Lo dice todo Miren como dejaron A Mr. Seed Jr ¡Gracias! ¡Gracias!